Curso de Cinematografía Películas para matar el aburrimiento Gracias a una de las películas más aclamadas, fue que empecé a incursionar en lo que es la cinematografía, y en el hecho de que me interesaran los variados tópicos de este género. De este hecho, y porque domino el tema, surge la idea de crear este curso básico. En este curso, aprenderás otras perspectivas del cine, aprenderemos su historia, su relación con la música y lenguaje, además te recomendaremos una gran variedad de películas, que han sido galardonadas en estos temas, para que así te conviertas en un gran crítico de películas y puedas opinar no sólo desde el punto de vista de la trama, sino que también criticar la música, su puesta en escena, el lenguaje, etc. Lenguaje Cinematográfico La creación del lenguaje Cinematográfico La música en el cine Cine mudo La música que acompañaba las películas se tocaba en directo con piano, orquestina, etc. Se interpretaban piezas clásicas y melodías populares, o bien se improvisaba al piano. Cine sonoro Cine sonoro, fue concebido para difundir cada película con su música. Nace con el estreno de la película El cantor de jazz en 1927, dirigida por Alain Crocian. Años 30, la música se concibe como una sinfonía con un tema principal y diferentes leitmotiv para los personajes. Triunfan compositores llegados a EU desde Europa. Destaca Max Steiner con lo que el viento se llevó y Eric W. Corgold con Robin Hood. Las 10 mejores películas de los tiempos Efecto mariposa El cisne negro Más rápido y más furioso Rápido y furioso, reto Tokyo Transformers Enlaces y referencias Enlaces y referencias